Gracias a su alumno, los 70 años, Don Café y Carver, señor Gerecho, bienvenido. Hoy es fiesta de campo. Así es, la cooperativa de hoy es donde hay gente que participa en los extranjeros. Él le dice al señor alcalde que hay más autoridades que están saludando a los papás de el santo. Prácticamente, pues que la gestión que viene realizando, que siga con ese mismo empujo, con ese mismo ánimo de seguir realizando las obras para el santo del santo. ¿Qué tiempo como gerente? Bueno, prácticamente soy gerentecito grande, nuestro gerente principal se muestra por asuntos de ciudadano, fuera de la provincia. Sin embargo, quisiera también comentarles, ¿no?, que mañana es la inauguración de nuestra cooperativa para un octavo. De un efecto muy rico que hay aquí en octavo, para lo cual también hacemos una cordial invitación. Hemos coordinado también con el señor alcalde de realizar este magno evento que empieza prácticamente a las 12 del día. Y el artista invitado para las horas de la tarde o de la noche es prácticamente el señor Ángel Tujaraca. ¿La dirección de aquí en el tambor? ¿Dos? El inicio se va a dar en el parque central y en todo el evento, en el parque central a las 12 del día. ¿El artista de Huaraca? A las 22 horas está programado, 10 de la noche, en el punto, arranca ya la presencia de este gran artista. Y ya la toque de la noche, también el grupo que es conocido a nivel nacional e internacional, Ramping Band. Bueno, para terminar, mande un saludo, aprovechando la oportunidad de la presencia de Guayaquil y Subo de Guaya, al cabo del canal YouTube, recorriendo los canales gracias a sus nubles instantáneos, Don Café y Campeón. Aquí la gente también toma Don Café y Campeón en la sierra, en el especial del campo y en Cañar. Saludos cordiales a este prestigioso canal y a todos los seguidores, ¿no? Que sigamos arriba con ese mismo ánimo. ¡Viva el tambo! ¡Que viva el tambo! Gracias, recorriendo que tú eres Peter Ruquevela, gracias a Don Café y Café Oro.